el conocimiento y la innovación. Es hora de sumergirnos en el mundo cambiante de la ciencia y la tecnología. Presentamos Grinch, el espacio donde los avances más vanguardistas y los descubrimientos más fascinantes se encuentran. Estás preparado para descubrir lo inimaginable. Y entramos en materia con Grinch, porque tenemos novedades sumamente interesantes. Así que el día de hoy arrancamos con datos que, como tú dices, las películas siempre se acercan a la ciencia ficción. Y es cierto, es cierto, es el primado negativo como yo lo mantengo y de alguna manera eso se está dando. Te cuento, Andrita, que Fenix Gem 7 es un robot de inteligencia artificial que revoluciona la automatización de tareas. Pero también tenemos el traje inspirado en Doom. Vamos con el traje inspirado en Doom, ¿ah? Porque en la película, si la viste o de pronto pudiste ver algún tráiler, hay un traje como que recicla agua, sudor, y eso como que te salva de ese calor del desierto. Pero pues este traje no solo recicla sudor, sino también orina y agua potable, imagínate. Entonces, inspirados en la ciencia ficción de Doom, los ingenieros de Hux Mix Industries han creado un traje destilador que recicla el sudor, la respiración y la orina del usuario en agua potable. O sea, ¿qué podemos decir de esta tecnología? Realmente es una tecnología muy rudimentaria, conocemos que es de esa manera, ¿no? Y bueno, el prototipo funcional que fue construido en menos de un día, porque realmente fue así, utiliza materiales cotidianos como tecnología de enfriamiento de computadoras, que eso es de lo más básico que hay en tecnología, ¿no? Y bueno, el funcionamiento es básico también, porque este enfriador, que es termoeléctrico, condensa el vapor del agua del aire dentro del traje. Bueno, mientras que este respirador procesa la respiración que tú vas teniendo dentro del traje de una manera similar. Bueno, y esto tiene una eficiencia, a pesar de su diseño básico, el traje recoge y filtra agua de manera efectiva, haciéndola segura para beber directamente desde una vejiga integrada. O sea, este traje Tyvek de tecnología de enfriamiento de computadoras, como ya mencionaste, es algo que de pronto puede salvar vidas a las personas que están en el desierto. Bueno, obviamente se pueden utilizar para uso militar, porque quizás también vaya por ese camino, pero para las personas que quieran hacer algún tipo de turismo o de pronto vayan a hacer algún tipo de expedición y todo, pues tienen este traje que le puede salvar la vida. Interesante, ¿eh? Es toda una novedad porque, bueno, realmente es un proyecto que siento que va a beneficiar, ¿no? Son de estas cosas que tú sacas, específicamente de las películas, para ponerlos en pro de la sociedad, ¿no? Correcto. Sabemos que este tipo de trajes, sobre todo, inspirados en películas que muchos años atrás nadie se iba a imaginar, nadie se iba a imaginar que iba a pasar este tipo de cosas. Pero de alguna manera, pues, ya vemos, ¿no? Son profetas, yo digo, de la ciencia ficción. Y es algo que, de alguna manera, sí nos deja pensando, ¿no? Si todo ya estuvo ahí, o simplemente nos están dando un loop, un loop, un loop en nuestra memoria, que ya sabemos que eso ya está siempre. Es un déjà vu. Exacto. Es algo de locos, ¿eh? Totalmente de locos. Pero, bueno, veamos que podemos seguir investigando sobre el tema, pero me parece muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante sobre todo esto. Pero vamos ahora. Sabemos que existen también los que son las impresoras 3D, sabemos que son las impresoras de comida, pero esta tecnología que ya se emisionó al inicio, que es el Fenix Gem 7, un robot de IA que revoluciona la automatización de tareas. Bueno, sin embargo, esto también hay un refinamiento de alguna de estas cosas que hace el Fenix Gem 7. ¿Qué podemos decir de eso? Esto está realmente impulsado por inteligencia artificial. Bueno, también marca el hito en el aprendizaje rápido, porque ya sabemos todo lo que pasa con la inteligencia artificial, ¿no? La automatización de tareas, entre otras cosas, ¿no? Pero el Fenix Gem 7 combina mejoras de hardware y software en el sistema de control de esa inteligencia artificial de carbón. Así que eso permite un refinamiento de resultados y, bueno, también una captura de datos de comportamiento humano sin precedentes realmente. Así que sí, es impresionante la mayor sensibilidad táctil y visual que va a facilitar el entretenimiento de la inteligencia artificial. Bueno, tiene un impacto esto, porque gracias a estas mejoras, el Fenix Gem 7 puede automatizar tareas en menos de 24 horas, un proceso que antes tomaba semanas, y el avance se abrió con un abanico de posibilidades en diversos sectores, ¿ah? Tiene una relevancia esto. Sí, es que la empresa, esta empresa sí describe que Fenix Gem 7 es el sistema más similar a una persona que está disponible en el momento, o sea, no vas a encontrar otro, y realmente es un paso crucial hacia la inteligencia general artificial. Podría ser líder, pero es como un ejemplo, ¿no? Por supuesto. En este caso, Fenix Gem 7 representa un avance significativo en esto, pero ahí el potencial que tiene puede transformar la automatización de tareas en diversos sectores y vemos que de alguna manera, poco a poco, ya estamos siendo reemplazados por las máquinas. Lamentable, pero eso es lo que va a suceder en un futuro, ¿no? Entonces, como seres humanos, nos toca también, así como se crea este tipo de inteligencias artificiales para facilitar la vida a los humanos, bueno, me imagino que se desarrollarán otro tipo de habilidades, otro tipo de trabajos en base a esto. Esperamos que no suceda lo peor, realmente. Sabemos que las películas nos han llevado a muchos aciertos y, bueno, esperamos que también la inteligencia humana pueda desarrollar cosas para que no supere la inteligencia artificial al humano. Esperemos, pero pues, si de pronto ya las máquinas hacen todo, pues el ser humano volverá a la agricultura, no queda de otra. Que es lo que hemos dejado, esa conexión con la tierra, con la siembra y de alguna manera creo que quizás nos hagamos agricultores y las máquinas hagan el trabajo duro, de alguna manera, en teoría. Pero bueno, estos son los datos de Glitch. Espero que ustedes también hayan disfrutado las noticias como nosotros. Ya se viene Cinecrunch en unos instantes más. ¡Gracias! ¡Gracias!